El B nunca está de más El B nunca está de más tenerlo O si no, cuando tenga 23.000 euros me puedo gastar mil Pues ya te digo yo que a mí por lo menos el carro me da libertad Y más que con el coche se alquilo el pago Ahora que no sería gracioso no corredir Quiero que me agaché A ver, cuando termine me quedo gracioso Seguro, vale Es que digo, te veo con las ganas Yo me voy con las ganas Yo te digo Te voy a ir a costa Te voy a ir a costa, tal vez Yo también me voy para el coche Yo voy a estar también ¿De qué? ¿De qué? No, ¿cuál está? Yo estoy en el Ikea ¿Cuál esto? Vamos a ver Bueno, te va bien Te hago lo que quieres 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 Te ha dado bien Se ha cerrado lo que hago Esto que te ha dado bien ¿Eso? Sí, es el ferro de golpe No, pero aquí antiguamente lo que me molaba de estos tres machos Cuando ibas así en circulación y pillaba una curva pues como una guillotina iba a la puerta Como que andaras con cuidado Pero vamos, menuda hostia, te pega Ojalá es que hagan parada en Villaluega Los trenes también ¿A qué te refieres? ¿A los de cercanías? No, media distancia A media distancia sí que paran, hombre En Villaluega sí Ah Sí, sí, sí hay parada Ah, digo, que he visto en horario si no tenía parada En Extremadura sí No lo sé Bueno, no lo sé Sí, sí, sí Lo que pasa que hay Hay... Vamos a ver No sé, son dos trenes diarios Son cuatro Tienen importantes Y luego en Villaluega tienen parada Hasta que depende de Tranquilcojas Claro Y hay otros que terminan en Talavera Sí, eso lo sé Sí, eso lo sé Aunque en Talavera vamos a ver un par de ellos pasar Ah, no El Intercity y... Y la 599 Sí, la 599 La de Sevilla Sí La de Sevilla Sí Aquí se ha colado una mosca... Esa ha sido lista ¿Por qué llevas los cascos por fuera? Para que os oiga el sonido de fuera No lo sé 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 De ponerle el micrófono fuera De ponerle el micrófono fuera Claro Y te digo que el Sonia hay dos tramos todavía de madera Y eso suena... Me salió mucho mal Y eso suena... ¡Oh! Eso suena... Fuegate... Mejor dos latas y... Arrasas y golpes Y encima 105 que iba Que iba rápido Y encima Y bajo A ver pues abajo otra vez que vamos La de Sevilla Dada a 56 kilómetros llevamos ya Por cien metros En los cientos... Aquí está la fábrica De cimiento ¿La fábrica esa qué es? Fábrica de cemento ¿De vialonga? Ajá... De vialonga, sí Esa es del Portland Valderías No lo pone todavía en los sacos Te pone fábrica de vialonga Y ahora ahí esos maganes eso por ahí es Magán, a la derecha no lo sé esta vía no la conozco yo esta vía no la del otro día, la del torrenos o sea, de puta madre la mosca se ha colado aquí gratis se ha colado pero gratis el toro y ahí está la peña fija que todo ha pasado a ver que hay si, si se han preparado mira un poquito no, no, este es uno de los poquitos que queda al lado de mi pueblo y protegido ole igual en Cázaros hoy hostia con los caídos en Cataluña los quitan o los tiran no, 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 claro los tiran lo único que queda de pintura que eran ahí vendidos o sea, una cosa que no representa y todo ah, pero todo lo que representa España a ver, se lo está ahí ya y ahora sí ¿qué le vamos a hacer? aquí te dan esas nuevas, ¿no? bueno, de la curva monobloque, ¿ves? esto es bibloque o es monobloque no está este, mira la velocidad que lleva 145 bueno, estos son los de en medio tipo B sí, pero da igual este va 100 solo o sea, porque los boquis que llevamos son de 120 no, no, y este es histérico no tiene alfa digital no, pero con el alfa digital tú esa señala ignoras con el alfa digital ya te va diciendo la velocidad que tienes directa al tramo ese ya te digo igual que ese del aviso ese es el que te tienes que guiar el problema que tenemos por solo boquis son de 120 no, 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 no